Y siguen gozando Seguimos removiendo la cintura Eso es Vamos unida No me pierdes, no me pierdes Mi compadre de Lorecito Que vino una mujer maluca Viéndola por debajito Ay, como me gusta y me gusta Mi compadre de Lorecito Que vino una mujer maluca Viéndola por debajito Ay, como me gusta y me gusta Me gusta el rock de Fabiola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el rock de Fabiola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta sola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Ay, Lola Si tú supieras ¿Y quiénes somos? Somos ¡Sensación! ¡Muévete! 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 Me gusta el ron de Fabiola Me gusta, me gusta, me lo gusta Me gusta el ron de Fabiola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta solar Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Y sigue lo gozando con Sensación Aplausos para ustedes, gracias Oye, un saludo muy grande